Puro cuero, 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 cuero chileno, posavasos de cuero de diferentes colores, ahora para el 18 para que no manches tus muebles y te luzcas en tu casa con tus visitas, mira, esto es cuero, nuestro cuero, cuero chileno, me voy a acercar, mira, mira la costura, vienen cuatro posavasos y es de cuero, son hechos a mano, este es azul o celeste, mira el otro posavasos, ¿te gusta el color amarillo el posavasos? Mira la costura, muy bien hecho, muy bien trabajado, todos estos productos son hechos a mano, productos chileno, mira, ahí para el mueble de tu casa, no tienes que ir invitado para el 18, así no manchan tus muebles, mira este, este es como rosadito en color beige, ¿ves? Bien hecho, bien terminado, mira, vienen cuatro posavasos, este es cuero de beige y este, ¡ay! del mar, ad hoc al mar, mira, puras estrellitas del mar, mira que precioso, vienen cuatro posavasos, mira la costura, preciosa, te duran una eternidad y así no manchas tus muebles, ¿ves? Y lindo, mira, qué lindo, ¿qué tal? Mira, ahí yo tengo, aquí tengo un vaso, ¿ves? Puedes colocarlo y así no manchas tus muebles, en tu casa cuando tengas la mitad de la hora para el 18, mire, si coloco una copa, precioso, cada posavasos, cada posavasos, mide 11 centímetros, es un cuadrado, 11 por 11, y vienen cuatro, cuatro posavasos, ahí lo ves, ¿ves? Uno, dos, tres, cuatro posavasos, el juego de posavasos sale 7500, 7500, 7500, el celeste, 7500, 7500, linda, ¿cierto? Esto para tus muebles, así no manchas ni nada, no dejas nada, 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 cuide tu casa, protégele, cuidele, y donde encontramos estos posavasos de cuero, en la tienda Tokobaru, está llegando muchas cosas lindas para la tienda, así que ven y visita y conoce estos posavasos, son maravillosos, mira qué lindo, a mí me gustó, a mí me gustó el amarillo, y este, el mar, a mí me encanta el mar, ¿te gustaron? Cada posavasos, el juego de cuatro posavasos sale 7500 pesos, lindo, pues mire este, mire qué bonito este, la costura, mire, lo voy a dar vuelta y lo puedan ver ustedes, ahí, ¿ves? mire, bien hecho, cuatro posavasos, a 7500, listo para el 18, para celebrar ahí, que te luzcas en tu casa, también lo puedes regalar, puro cuero, cuero chileno, puro producto nacional, de buena calidad, excelente, ¿y dónde está? en la tienda Tokobaru, ahí la encontramos, es la mejor tienda, así que nos vemos, te espero, chao.